Tenemos información en vivo. Nos enlazamos rápidamente con Javín González. Javín, buenos días nuevamente, adelante contigo. Muy buenos días, Auri, amigos de Sol TV, nueve con cuarenta y siete de la mañana. Lo que ustedes pueden apreciar son los médicos, enfermeras, técnicos que trabajaron en primera línea durante la pandemia de la COVID-19, ¿no? Estaban bajo un contrato de cascovid, bueno, y de ahí salió una ley que tenían que ser transferidos a lo que es CAR regular, pero lamentablemente muchos de ellos se han quedado incluso sin trabajo y es por eso que se han visto obligados a salir a las calles para protestar, ¿no? Hace tan solo unos instantes ha habido una reunión justamente con funcionarios de salud, con los representantes de estos trabajadores y vamos a conversar con el doctor Rafael Chiclayo que ha participado de esta mesa de diálogo. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Sol TV. ¿Cuál ha sido, de alguna manera, el resultado de esta mesa de diálogo que ha sostenido usted con funcionarios de salud? Entre todos, buenos días, buenos días a la opinión, este, al público liberteño. Hemos tenido una reunión hoy día, hemos tenido una reunión con el presidente ejecutivo de acá de La Libertad, el doctor, este, García Cabrera. El doctor nos ha manifestado, pues, ¿no?, sobre el trabajo de los ex-Cascovid, la reposición que se cumpla la ley. Definitivamente nos explica, pues, que esta red de salud y la libertad es la segunda más grande a nivel nacional, ¿no?, debajo de Lima. Entonces, son más de 1.500 trabajadores que se está haciendo el trámite para que ellos puedan regresar. Recordemos que muchos de mis compañeros ofrecieron su vida, la expusieron. Entonces, son héroes de la pandemia. No basta con un reconocimiento, no basta con una medalla, no basta con una diploma, es el trabajo que ellos quieren. Ellos quieren trabajar, definitivamente. Ellos quieren trabajar y quieren seguir en esa primera línea porque el COVID no se ha ido. Definitivamente el COVID, yo soy uno de los que estoy creyente de que el COVID se ha venido para quedarse con nosotros. Más o menos, entonces, son 1.500 los que necesitan ser contratados. Los que ya han sido contratados, han tenido una renovación de contrato ahora a CAS, ya han sido reubicados. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando ya más o menos de la mitad que faltan todavía por reubicar, ya, ya 600 y tanto. Entonces, ellos son los que hoy día están aquí. No son todos, pero sí, está un grupo, un buen grupo, están reclamando que se aplique la ley, que se cumpla con la ley 3153.9. Entonces, hay el compromiso de que se va a trabajar para reincorporarlo. El doctor Julio Cabrera, este, Julio García Cabrera, hoy día, en una mesa de diálogo con nosotros, ha conversado y, bueno, nos ha dejado bien claro que somos ya, somos trabajadores de salud. Seguimos siendo trabajadores de salud por la ley. Entonces, este, solo hay que esperar nada más el tiempo, porque la lista está, este, se está aplicando de manera, este, acorde. Cómo está el número de orden de la lista. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser, este, un poco más, este, pacientes, ¿no? Pero, a veces, la necesidad es grande de parte de los trabajadores. Sí. Muy amable, doctor Rafael. Vamos a conversar justamente con un médico que también, de alguna manera, se ha visto perjudicado, porque decíamos de que han tenido que renunciar a algunos trabajos para quedarse con esta plaza, pero hasta el momento no ocurre. Muy buenos días, su nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Katia Domínguez. Yo soy médico intensivista. He trabajado en la UCI del Hospital de Alta Complejidad y, efectivamente, nos mandaron un documento el ingeniero Ramírez de aquí, de, este, la gerencia, solicitando que, este, decidamos a dónde vamos a pertenecer. Entonces, este, hemos renunciado a otras, a otros trabajos que hemos tenido del Estado, obviamente, que en pandemia nos permitían trabajar en dos lugares. Y, a pesar de eso, yo he sido despedida del igual que otros compañeros, ¿no? A pesar de haber renunciado a otros lugares, nos han despedido y, prácticamente, nos hemos quedado sin ningún aval porque no tenemos ningún trabajo, ¿no? Entonces... Es lo que buscan. Entonces, la reincorporación prometida. Así es, porque nosotros cumplimos con todo lo... para pasar por la ley que el mismo Congreso está dando para que nosotros podamos pasar a un CAS regular, ¿no? Esto estamos buscando. Amable, gracias. Bueno, entonces, escuchamos, ¿no? Y, entonces, confiamos también en la promesa que han hecho los directivos de salud aquí en La Libertad contra... A favor de estos trabajadores, ¿no? Que se han indicado que van a tener que elaborar una lista de todos ellos y presentarlos en los próximos días. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. No sé si tienen alguna consulta en Estudios Centrales. Y, ¿en cuánto tiempo, aproximadamente, pues, de cumplirse esta promesa, como tú lo has indicado, se daría esa solución, ¿no? Que esos trabajadores o ex trabajadores están buscando. ¿Cuánto tiempo, más o menos, de plazo es el que se les están dando? Bueno, sí, Auri, lo primero que les decíamos, ¿no? Han pedido que trabajen una lista, más o menos. ¿Hay un cronograma de cuándo se deberían ya reincorporados? La lista está. La lista está el cual, ¿no? La que se virtió, la que tiene oficialmente salud, la libertad. Entonces, la lista se está respetando. Y el doctor Julio Cabrera, Julio García Cabrera, nos dice, pues, que la lista se está respetando. Entonces, tenemos que esperar los tiempos. Definitivamente, el presupuesto se está gestionando. Y nosotros, desde acá, los que estamos dirigiendo este grupo, agradecemos al doctor Julio García Cabrera, ¿no? ¿Y ese tiempo, más o menos, cuánto sería? Y yo, bueno, durante el tiempo que venimos esperando, son más ya de medio año, es más de medio año, más de seis meses. Entonces, imagínense, yo a la comunidad trujillana, liberteña, les digo, las necesidades de puestos de trabajo por cubrir, existe, existe definitivamente. El tema aquí, más que todo, es administrativo y de dinero. No hay dinero para poder contratar. Sin embargo, yo hago el gapé aquí y le pido al ingeniero César Acuña, si nos está viendo, a los que estamos acá, trabajadores de salud, héroes de la pandemia, por favor, ingeniero Acuña, si nos escucha, apóyenos, haga la gestión para que la libertad cubra todas sus brechas laborales y podamos regresar al trabajo, ¿no? Porque la comunidad lo necesita, definitivamente. Entonces, escuchamos a Ori, no hay un cronograma, no hay plazos todavía, todo depende del presupuesto que designe salud, ¿no? Los directivos a nivel nacional para la red asistencial de la libertad. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, nosotros regresamos a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.